por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén octavo día de la novena nuestra señora de los dolores tristísima y dolorosísima virgen maría mi señora que anegada en lágrimas con ellas lavaste es el cuerpo tan afeado de vuestro unigénito hijo mi señor jesucristo le aplicaste su divino rostro al vuestro purísimo le ungisteis y amortajasteis para conducirle al sepulcro donde con él dejasteis vuestro amantísimo corazón dadme señora licencia para que yo vaya como criado el más humilde de vuestra familia acompañando el entierro de mi señor y para que nunca parte de su sepulcro el dolor de mis culpas que le han puesto en él y alcanzarme de su bondad de este favor que os pido si ha de ser para mayor gloria suya y bien de mi alma amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador y redentor mío por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas como a bondad infinita me pesa señor pésame mi dios de haberos ofendido propongo firmemente con vuestra divina gracia nunca más pecar apartarme de todas las ocasiones de ofenderos y confesarme enteramente de todos mis pecados por vuestra madre afligidísima con tantos penetrantes cuchillos en su corazón como he cometido culpas contra vos perdonadme señor que yo espero en vuestra infinita misericordia que por los méritos de vuestra preciosísima sangre pasión y muerte y por la intercesión de vuestra madre me habéis de admitir a vuestra gracia y me habéis de dar para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio y en el de vuestra madre dolorosísima y mi señora hasta la muerte amén creo un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo un solo señor jesucristo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del espíritu santo se encarnó de maría la virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de poncio pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el espíritu santo señor y dador de vida que procede del padre y del hijo que con el padre y el hijo reciben una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén dolorosísima y purísima virgen maría madre del mejor hijo y la más afligida de todas las madres del mundo postrándome a vuestros pies os ruego humildemente señora que si este favor que os pido de ser para gloria de dios y bien de mi alma me lo alcance de su divina piedad y si no que se haga en todo su santísima voluntad primer dolor la profecía de simeón san lucas 2 22 al 35 cuando llegó el día fijado por la ley de moisés para la purificación llevaron al niño a jerusalén para presentarlo al señor como está escrito en la ley todo varón primogénito será consagrado al señor también debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma como ordena la ley del señor vivía entonces en jerusalén un hombre llamado simeón que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de israel el espíritu santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al mesías del señor conducido por el mismo espíritu fue al templo y cuando los padres de jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley simeón lo tomó en sus brazos y alabó a dios diciendo ahora señor puede dejar a tu servidor muera en paz como lo has prometido porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo israel su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él simeón después de bendecirlos dijo a maría la madre este niño será causa de caída y de elevación para muchos en israel será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos qué grande fue el impacto en el corazón de maría cuando oyó las tristes palabras con las que simeón le profetizó la amarga pasión y muerte de su dulce jesús querida madre obtén para mí un auténtico arrepentimiento por mis pecados padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén segundo dolor la huida a egipto mateo 2 del 13 al 15 después que ellos se retiraron el ángel del señor se apareció en sueños a jose y le dijo levántate toma contigo el niño y a su madre y huye a egipto y estate ahí hasta que yo te diga porque herodes va a buscar al niño para matarle él se levantó tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a egipto y estuvo ahí hasta la muerte de herodes para que se cumpliera el oráculo del señor por medio del profeta de egipto llamé a mi hijo repentinamente de noche a fin de salvar a su querido hijo de la matanza decretada por herodes cuánta angustia la de maría cuántas fueron sus privaciones durante tan largo viaje cuántos sufrimientos experimentó ella en la tierra del exilio madre dolorosa alcanzarme la gracia de perseverar en la confianza y el abandono a dios aún en los momentos más difíciles de mi vida padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tercer dolor el niño perdido en el templo san lucas 2 41 al 50 sus padres iban todos los años a jerusalén a la fiesta de la pascua cuando tuvo 12 años subieron ellos como de costumbre a la fiesta y al volverse pasados todos los días el niño jesús se quedó en jerusalén sin saberlo sus padres pero creyendo que estaría en la caravana hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos pero al no encontrarle se volvieron a jerusalén en su busca y sucedió que al cabo de tres días le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros escuchándoles y preguntándoles todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas cuando le dieron quedaron sorprendidos y su madre le dijo hijo porque nos has hecho esto mira tu padre y yo angustiados te andábamos buscando él les dijo y porque me buscaba es no sabías que yo debía estar en la casa de mi padre pero ellos no comprendieron la respuesta que él les dio qué angustioso fue el dolor de maría cuando se percató de que había perdido a su querido hijo llena de preocupación y fatiga regresó con josé a jerusalén durante tres largos días buscaron a jesús hasta que lo encontraron en el templo madre querida cuando el pecado me lleve a perder a jesús ayúdame a encontrarlo de nuevo a través del sacramento de la reconciliación padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cuarto dolor maría se encuentra con jesús camino al calvario simeón los bendijo y dijo maría su madre mira este está puesto para que muchos en israel caigan y se levanten será una bandera discutida así quedará clara la actitud de muchos corazones y a ti una espada te traspasará el alma su madre conservaba todo esto en su corazón acércate querido cristiano ven y ve si puedes soportar tan tristes escenas esta madre tan dulce y amorosa se encuentra con su hijo en medio de quienes lo arrastran a tan cruel muerte consideren el tremendo dolor que sintieron cuando sus ojos se encontraron el dolor de la madre bendita que intentaba dar apoyo a su hijo maría yo también quiero acompañar a jesús en su pasión ayúdame a reconocerlo en mis hermanos y hermanas que sufren padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén quinto dolor jesús muere en la cruz san juan 19 del 17 al 39 y el cargando con su cruz salió a ese lugar llamado el calvario que en hebreo se llama gólgota y ahí le crucificaron y con el a otros 21 a cada lado y jesús en medio pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz lo escrito era jesús el nazareno el rey de los judíos esta inscripción leyeron muchos judíos porque el lugar donde había sido crucificado jesús estaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo latín y griego los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a pilato no escribas el rey de los judíos sino este ha dicho yo soy el rey de los judíos pilato respondió lo que he escrito lo he escrito los soldados después que crucificaron a jesús tomaron sus vestidos con los que hicieron cuatro lotes un lote para cada soldado y la túnica la túnica era sin costura tejida de una pieza de arriba abajo por eso dijeron no la rompamos si no echemos a suerte a ver a quien le toca para que se cumpliera la escritura se han repartido mis vestidos han echado a suerte mi túnica y esto es lo que hicieron los soldados junto a la cruz de jesús estaba su madre y la hermana de su madre maría mujer de cleofas y maría magdalena jesús viendo a su madre y junto a ella el discípulo a quien amaba dice su madre mujer ahí tienes a tu hijo luego dice al discípulo ahí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa después de esto sabiendo jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura dice tengo sed había y una vasija llena de vinagre sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca cuando tomó jesús el vinagre dijo todo está cumplido e inclinó la cabeza entrego el espíritu los judíos como era el día de la preparación para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado porque aquel sábado era muy solemne rogaron a pilato que les quebraran las piernas y los retiraran fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él pero al llegar a jesús como lo vieron ya muerto no le quebraron las piernas sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua el que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura no se le quebrará hueso alguno y también otra escritura dice mirarán al que traspasaron después de esto jose de arimatea que era discípulo de jesús aunque en secreto por miedo a los judíos pidió a pilato autorización para retirar el cuerpo de jesús pilato se lo concedió fueron pues y retiraron su cuerpo fue también nicodemo aquel que anteriormente había ido a verle de noche con una mezcla de mirra y aloe de una de cien libras contempla los sacrificios en el calvario uno el cuerpo de jesús el otro el corazón de maría triste es el espectáculo de la madre del redentor viendo a su querido hijo cruelmente clavado en la cruz ella permaneció al pie de la cruz y oyó a su hijo prometerle el cielo a un ladrón y perdonar a sus enemigos sus últimas palabras dirigidas a ella fueron madre he ahí a tu hijo y a nosotros nos dijo en juan hijo he ahí a tu madre maría yo te acepto como mi madre y quiero recordar siempre y quiero recordar siempre que tú nunca le fallas a tus hijos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sexto dolor maría recibe el cuerpo de jesús al ser baja o de la cruz san marcos 15 42 al 46 y al atardecer como era la preparación es decir la víspera del sábado vino josé de arimatea miembro respetable del consejo que esperaba también el reino de dios y tuvo la valentía de entrar donde pilato y pedirle el cuerpo de jesús se extrañó pilato de que ya estuviese muerto y amando al centurión le preguntó si había muerto hacía tiempo informado por el centurión concedió el cuerpo a josé quien comprando una sábana lo descolgó de la cruz lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en roca luego hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro considera el amargo dolor que sintió el corazón de maría cuando el cuerpo de su querido hijo fue bajado de la cruz y colocado en su regazo un madre dolorosa nuestros corazones se estremecen al ver tanta aflicción haz que permanezcamos fieles a jesús hasta el último instante de nuestras vidas padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén séptimo dolor jesús es colocado en el sepulcro san juan 19 del 38 al 42 después de esto josé arimatea que era discípulo de jesús aunque en secreto por miedo a los judíos pidió a pilato autorización para retirar el cuerpo de jesús pilato se lo concedió fueron pues y retiraron su cuerpo fue también nicodemo aquel que anteriormente había ido a verle de noche con una mezcla de mirra aloe de unas 100 libras tomaron el cuerpo de jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas conforme a la costumbre judía de sepultar en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie todavía había sido depositado ahí pues porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca pusieron a jesús oh madre tan afligida ya que en la persona del apóstol san juan nos acogiste como a tus hijos al pie de la cruz y ello a costa de dolores tan acervos intercede por nosotros y alcánzanos las gracias que te pedimos en esta oración alcánzanos sobre todo o madre tierna y compasiva la gracia de vivir y perseverar siempre en el servicio de tu hijo amadísimo a fin de que merezcamos alabarlo eternamente en el cielo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Soberana Virgen María, mi amantísima Madre y de todos los pecadores, que tenéis en el ara de la cruz vuestro unigénito Hijo, ofrecedle al Eterno Padre, en agradable sacrificio para el remedio de los hombres y satisfacción eterna y sobreabundante de sus culpas, y pedirle, Señora, que mire a su Hijo crucificado y a vos, amantísima Madre suya, y se duela de los infieles y herejes, y los traiga al seno de su Santa Iglesia. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Corazón de María, siempre inmaculado, ruega por nosotros. Corazón de María, lleno de gracia, ruega por nosotros. Corazón de María, bendito entre todos los corazones, ruega por nosotros. Corazón de María, sagrario de la Santísima Trinidad, ruega por nosotros. Corazón de María, el más semejante al de Jesús, ruega por nosotros. Corazón de María, en quien tuvo Jesús sus complacencias, ruega por nosotros. Corazón de María, abismo de humildad, ruega por nosotros. Corazón de María, modelo de paciencia y mansedumbre, ruega por nosotros. Corazón de María, asiento de la misericordia, ruega por nosotros. Corazón de María, incendio del divino amor, ruega por nosotros. Corazón de María, océano de bondad, ruega por nosotros. Corazón de María, milagro de pureza e inocencia, ruega por nosotros. Corazón de María, espejo de las divinas perfecciones, ruega por nosotros. Corazón de María, donde se formó la sangre de Jesucristo redentor, ruega por nosotros. Corazón de María, que aceleras con tus ansias la salvación del mundo, ruega por nosotros. Corazón de María, que alcanzas la conversión de los pecadores, ruega por nosotros. Corazón de María, que conservas fielmente las palabras y acciones de Jesús, ruega por nosotros. Corazón de María, traspasado con la espada de dolor, ruega por nosotros. Corazón de María, afligidísimo en la pasión de Jesucristo, ruega por nosotros. Corazón de María, clavado con Jesús en la cruz, ruega por nosotros. Corazón de María, sepultado de tristeza con Jesucristo, ruega por nosotros. Corazón de María, renacido de gozo por la resurrección de Jesús, ruega por nosotros. Corazón de María, lleno de inefable dulzura en la ascensión, ruega por nosotros. Corazón de María, colmado de una nueva plenitud de gracias, en la venida del Espíritu Santo, ruega por nosotros. Corazón de María, consolación de los afligidos, ruega por nosotros. Corazón de María, refugio de los justos y pecadores, ruega por nosotros. Corazón de María, esperanza y dulce sustentación de aquellos que os veneran, ruega por nosotros. Corazón de María, auxilio de los moribundos, ruega por nosotros. Corazón de María, júbilo de los ángeles y santos, ruega por nosotros. Corazón de María, madre y amparo de la iglesia, ruega por nosotros. María inmaculada, mansa y humilde de corazón, haz mi corazón conforme al de Jesús. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Clementísimo Dios, que para la salud de los pecadores y refugio de los miserables, quisiste que fuera el corazón santísimo inmaculado de María, el más semejante, en caridad y misericordia, al divino corazón de su Hijo Jesucristo. Concédenos que cuantos veneramos la memoria de este dulcísimo y amantísimo corazón, merezcamos por su intercesión y méritos ser hallados conformes con el de Jesús. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor mío Jesucristo crucificado, no permitáis que se condena algún alma, pues nos pusiste bajo el amparo y protección de vuestra Madre Amantísima, como hijo de sus dolores, nacidos entre sus lágrimas. Principalmente, Señor, los que estamos juntos haciendo esta santa novena. En agradecido recuerdo de sus dolores, y publicamos a pesar del infierno, ser hijos y esclavos suyos, señalados con sus lágrimas y bañados con vuestra sangre, para que en la hora de vuestra muerte nos recibáis como hijos suyos. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, en tus manos encomendamos nuestra fe, para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, en tus manos encomendamos nuestra esperanza, para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa fiel de Dios Espíritu Santo, en tus manos encomendamos nuestra caridad, para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, virgen concebida, sin la culpa original. No permitas, Virgen Santísima, que ningún cristiano viva ni muera en pecado mortal. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y orando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosísima, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Oh Madre del dolor, la vía entera viene a pedir amparo a vuestros pies. Detén de Dios la mano justiciera, diciéndole, Señor mi pueblo es. Dios, tu llanto nos anima, tus brazos nos esperan. A ti acuden tus hijos, que tanto te veneran. Y así bajo tu manto, junto a tu corazón, serás el arca santa de nuestra salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.